Es muy importante el corazón. ¿En qué sentido? Cuando Dios ve un corazón sincero, nos revela cosas como esa. Y ahí es donde viene y nos dice, sal de ahí, hijo mío, tú perteneces a él. Pero todos los que estaban allí tenían el corazón tan cauterizado que creían en su ignorancia, que estaban alabando a Dios de una forma correcta. Pero doy gracias a Dios porque ningún cristiano de la iglesia de Dios, cuando recibe la verdad de parte de Dios, va a un lugar por compromiso. Gracias. También hermanos, dando gracias a Dios que me ha tomado en cuenta para este drama, y en verdad que lo hemos hecho con mucho amor, porque cuando el pastor me dijo que debía interpretar a un cristiano tibio, se me vino a la mente al rico que se acercó a Dios y le dijo que quería seguirlo, pero que no lo siguió porque no podía dejar sus riquezas. Pero evolucionando un poco más el personaje también, me apegó a la palabra que dice que con fe y obras, pero si no tienes amor, no eres nada. Y a quien yo le representé no tenía amor. Podía conocer mucho de Dios, podía tener muchas obras, pero no tenía amor. Porque a él no le importaba nada más que él. Y el mensaje para mí es que sin amor no soy yo. Sí, amén. Hermano, yo representé a una cristiana de una denominación, una cristiana moderna que se ajusta a las cosas del mundo. Yo tengo que utilizar la tecnología, ya no voy a la iglesia llevando la Biblia, sino que llevo la tablet. En la casa ya muchas veces no me congrego porque tengo mensajes supuestamente cristianos, no cristianos, perdón, sino supuestamente predicados por personas que son cristianas. Y que tengo que, todo, todo lo veo con relación al mundo, o sea, totalmente amando al mundo, amando las cosas del mundo. Amén. Amén. Bueno, para iniciar, cuando el pastor me llamó, yo le dije, ay, ¿hasta ahora qué me va a mandar a hacer? Ya. Le digo, diga, cuando me dice que iba a representar el papel de católica, de una persona católica, yo le dije, ay, ay, ay. Bueno, me puse primero a orar para que realmente pudiera, que todo lo que se diera aquí pueda impactar. Primero para mi vida y luego para el resto de mis hermanas. Amén. Estando con mi hermana ya, Paola, realmente me sentía muy incómoda porque yo ya tengo nueve años que yo no me tengo ningún sacio, ningún pendiente de Arete. Entonces, obviamente, se está bien cerrado y volverse a meter eso es como cuando uno se hace de nuevo, para las hermanas, otras hermanas que a mí me dijeron que eso es difícil y es incómodo. En fin, yo era bien alérgica a los aretes. Entonces, yo le dije, vamos con el color rojo. Digo, hermano, ¿y otra vez sale acá en pasado? Le digo yo, estoy aquí. Le digo, no tengo más vaselina como para bajar y quitarme un poco porque de verdad sí se siente incómodo. Y volver otra vez a ponerse el rosario, tener las estampitas y todo eso. Yo lo digo porque yo salí de un catolicismo. Mi padre, mi familia, todos son católicos. Y a veces ellos dicen que ellos son católicos, católicos humanos y a veces no se le entender a ellos. Ahora que estoy en la verdad, cuesta. Pero están en las promesas. Para Dios no hay nada imposible. Entonces, verdaderamente eso que hace un católico cuando entra a la iglesia, escucha aparentemente la palabra, va a confesarse, si la van a besar que el padre nuestro, el credo y todo eso, uno lo hace porque cree uno que está bien, que está bien, ¿no? Pero ahí incluso, estando ahí sentado, comienzan los muchicheos a la mirada de cómo está vestida y mire, tú que lo dejo con motri y está con la moza. Es lo que se hace. Al menos yo lo digo porque eso es lo que yo sí. Y en ese momento, pues, yo estaba bien delante de Dios, domingo, pero y al día siguiente, todo lo mismo. Y siempre, bueno, si yo pecaba, me confesaba, yo ya, Dios me perdonó a los muchachos. Y sí, ahora que estoy en la verdad, esto no es un juego. Hay que apreciar esta verdad. Yo tengo que apreciar esta verdad y la oportunidad que Dios me brinda es del lugar donde yo tengo congregado. Cuando fue el terremoto, yo decía, ahora, ¿dónde nos vamos a reunir? Y me acordaba las palabras de mi pastor, así sea, le vamos a un barrio. Y le quiero a venir a escuchar la palabra de Dios, ahí nos vamos a reunir. Y verdaderamente es así. Donde están uno, dos y tres, dice Dios que ahí, ahí Él va a estar. Entonces, verdaderamente, este drama fue algo que nosotros, o sea, lo hicimos para tu parte, primero para nuestra vida, para darle gracias a Dios del lugar donde nos sacó, donde nosotros nos encontramos y a dónde estamos ahora. que debemos atesorar la Madre Iglesia en la Iglesia de Dios. ¡Bien! Buenas noches, hermanos. Yo representé a una mujer que estuvo en la casa de Dios, jugando con Dios, doble vida y consecuencia del pecado, se quedó en válida. Y ya ella quería buscar la casa de Dios, pero no había nadie que la quería traer, ni los hijos, nadie. y no tuvo más que buscar el lugar más cerca y el lugar que más le convenía reunirse con las personas de la construcción, a la iglesia. Como bien, como digo. y eso también habla nuestra vida, a la iglesia de esta mujer que en ese momento que estaba muy malvado, quiere hacer todo para Dios, quiere ir a la Padre a Dios, quiere servirle a Dios, quiere venir a limpiar el templo, quiere hacer todo. Cuando estuvo con tu dos guiamitas, bueno, no quería nada. Y ya después, estaba en esa condición, ya quería servirle a Dios. Y nosotros no debemos esperar tener una condición más para servirle a Dios, sino que tenemos nuestras dos piernas, nuestras dos manos para servirle con todo a nuestro Dios. Y sobre la condición, le damos gracias a Dios porque Dios siempre nos está enseñando la verdad. O sea, ¿cómo sabemos conducir en la casa de Dios? ¡No! Afuera y adentro. ¡No! Y le doy gracias a Dios por haberme hablado hoy. Bueno, algo que me olvidaba y que quería acortar, que los católicos creen que ellos están bien. Que ellos, porque ellos adoran al mismo Dios que dicen que nosotros adoramos. Ellos dicen que el hacer obras es, ya ellos ya tienen las puertas del cielo abiertas. Y nosotros sabemos que no puedo, o sea, es también el ayudar, el hacer obras, pero no por obras no vamos a ir al cielo. todo es entrelazado para el Señor. Amén. 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 La verdad es que cuando vamos a hacer un drama no vamos a hacer cualquier cosa. Más que todo cuando es relacionado a una cosa de Dios, ven y llorar. Porque en primer lugar tenemos que rodear con nuestra alma y pedirle dirección a Dios y pedirle dirección a Dios por lo que vamos a dar a presentar. Amén. Y en segundo lugar para que me falte también a las demás salas que están aquí en la congregación. Sí, señor. Bueno, mi papel en este drama fue de un cristiano frío. La realidad es que me tocó hablar por la representación, pero un cristiano frío, la característica de un cristiano frío es que llega, es bien difícil, te sale una sonrisa, se sienta y la representación, se sienta y no les paga la palabra, o sea, no hay manera de señalarle palabras. Así mismo como llegó, se va. Es bien visible lo que raro, o sea, de una congregación de la congregación de los cristianos fríos. Amén. Es bien visible. El carrito acá representa, yo lo tomé así, que es muy fácil de dejarse llevar. De los cristianos fríos es muy fácil de dejarse llevar con doctrinos, de errores. Entonces, es llevado, es llevado por por conveniencia, por, a veces, viene más bien arrastrado por la familia, o porque, o porque mi esposa va, o porque mi mamá va, o sin decir, de esas situaciones, yo pienso que es arrastrado porque el carrito representa este, en mi carrito. Pero bien, este, vimos acá que, que la representación de cristiano, es muy visible. Todos rieron de que no, no respaldaba la palabra, eh, pero en realidad, él creía que con, con estar allí, estaba, estaba, estaba bien, porque era bendecido, tenía hasta más cosas que, que otros hermanos, más bendiciones, que lo sabemos que no es así, que Dios, Dios dice que al tibio, y al tío, él nos va a vomitar, que debemos estar calientes en el Señor y tu voz. Amén. Mis hermanos, como mismo es visible, es visible, el error, es decir, la división entre llamados creyentes, también es visible la unidad del pueblo de Dios. Amén. Sinti y la hermana Pierina tuvieron la oportunidad de ver con sus ojos la unidad del pueblo de Dios, en la convención de la iglesia de Dios. Mi exotación en esta noche para cada uno de ustedes, hermanos, incluso para mí también, recordándome en este momento, es que valores la congregación en que usted está, valores el mensaje que Dios envía a través del pastor de esta congregación, créanme que Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y lo mejor para cada uno de nosotros solamente lo vamos a escuchar en la iglesia de Dios. Amén. En ningún lugar, en ningún lugar, ningún pastor, en la mayoría de los casos, se preocupa por la condición espiritual de la joven. Pero gracias y gloria a Dios, porque en la iglesia de Dios, los pastores su principal preocupación, por lo cual soy testigo que muchas veces se enferman, que muchas veces lloran, son las ovejas. Es el rebaño que Dios ha puesto en sus manos. Y le doy muchas gracias a Dios por el peso de los pastores de la iglesia de Dios, por servirle a Dios. En soltación en esta noche, valores la iglesia de Dios, valores esta congregación. Y ojalá un día Dios le dé la oportunidad a cada uno de ustedes, hermano, de poder participar de la unidad visible del pueblo de Dios en una convención en Cuba. O en cualquier lugar donde se reúna el pueblo de la iglesia de Dios. Gracias y gloria al Señor regresamos. Yo quería, hermanos, que es muy peligroso el personaje que yo tenía. Porque el personaje que eso también olvidé de mi siglo. Es que mi personaje era un cristiano que estaba tibio pero no se daba cuenta porque él pensaba que estaba cayendo. Y eso nos puede pasar a nosotros. Nos puede pasar a ellos. Y les pido a Dios que me ayude a examinarme porque creer que estamos actuando bien es el mayor peligro porque lo dice Dios. Al tibio lo vomitaré porque el tibio no preferible estar frío porque el tibio sabe que está frío y quiere llegar a ser caliente. Pero el tibio no se le cuenta de dónde está. Y de manera que hablábamos con la hermana Cintia y con la hermana Beatriz en Nehemiah nos enseña que debemos examinarme. Y en verdad que para mí es una invitación examinarme para no caer en esta hirviedad. Y Nehemiah nos enseña que nos examinemos y dice me levanté de noche y oí unos pocos varones conmigo. Solo leo la parte A de este versículo que es el versículo 2, 11. ¿Por qué de la noche? Pues como dice el pastor cuando hay más silencio cuando nosotros nunca podemos conmigo para examinarme. Cuando lo vio en este caso la persona que más nos puede ayudar a examinar los que nos va a ir a ser porque no puedo recurrir a muchas personas más que las que en verdad nosotros sepamos que no hay esa vida. Esos son los dos. ¿Aquí ustedes se sienten? Cuando yo la vuelta y hay unas caras con las caras que quisieran que empezaran los murieron. ¿Alguien se prezara? Sí, sí. Yo quiero decir yo quiero dar gracias a Dios. En realidad al ver a mis hermanos participar de esto me trajo a mí no un no para ver lo que podía pasar sino lo que yo viví porque yo y mi familia sí vivimos parte de la confusión. No vivimos el catolicismo. Yo nunca fui católica pero sí fui confundida y era la misma locura y salvajada que se veía ahí y ver lo que decía el hermano Ulises es muy cierto ver la pasividad del pastor que le daba igual lo que hacían o lo que no hacían ver como ese lugar que es el atrio sagrado para Cristo no porque el lugar no sé es porque la presencia de Cristo está ahí y ver como en los ensayos hacían tantas locuras y primero hacían las cosas mundanas y luego se dedicaban al cantar para Dios y el pastor nunca se daba cuenta de eso y es terrible porque es verdad yo vi hasta donde la hermana Paola hasta ahí yo viví toda esa parte la viví durante toda mi niñez y parte de lo que es mi adolescencia porque gracias a Dios la verdad llegó a nuestra vida gracias a Dios ahora ya es diferente algo que a mí yo desde el primer momento escuché la palabra de Dios fue que todo cuando porque hubieron muchos jóvenes que se rebelaron porque estaban acostumbrados a ir a esa locura y como no comenzaron a a quitarle lo que es la batería a quitarle lo que era piano y lo que sea se comenzaron a ir a ir a buscar congregaciones que les permitieran supuestamente decir sus dones o demostrarse lo que ellos sabían que sabían cantar sabían tocar pero era precisamente porque una palabra que fue la que primero escuché yo en la iglesia de Dios es pero hágase todo decentemente y con orden Dios no quiere la unidad esa unidad Dios quiere la unidad en Cristo Jesús de hacer una sola cosa que es la verdad y esa verdad solo solo se puede dar en la iglesia de Dios yo desde que estoy en la iglesia de Dios he visto el orden la disciplina yo le decía a mi hermana Karen en el tiempo cuando no era mi hermana yo le decía tú quieres de verdad que un pastor se fije en tu familia que se preocupe por tu familia de que esté 100% en tu familia vanda a la congregación donde yo asisto porque el pastor que está ahí se preocupa 100% en tu familia y él jamás te va a dejar y ahí está mi hermana Karen que ella no me va a dejar mentir que fue lo primero que yo le dije tú quieres que un pastor se meta con tu familia anda a la iglesia de Dios porque ahí lo vas a encontrar y es verdad el pastor no es alguien un guido de Dios que no deja pasar por nada de alto nada 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 se le puede pasar por alto porque es Dios pidiéndole a él el orden es Dios disciplinándolo a él primero para que nos disciplinen nosotros y le doy tantas gracias a Dios de verdad que yo tenía tantas ganas de llorar cuando veía a mi hermano a él una persona tan déspota así tan religiosa y yo sí lo viví en la congregación cómo manejan la palabra cómo la manipulan cómo decía no sé si fue el hermano que dijo Dios no hace excepción de personas pero no es así porque la persona que viene acá tiene que comenzar a transformarse como Cristo quiere entonces cómo manipula la palabra y es verdad y es lo que se vive y le doy tantas gracias a Dios de verdad que la actitud de mi hermano a él me trajo mucha memoria desde la mujer del pastor en ese tiempo mi hermana Mariana la mujer del pastor la señora Isabel el pastor Francisco y muchas hermanillas que estaban ahí en esa congregación que eran así eran como que todo era religioso esto no esto aquí o esta persona la más pobre que se sienta ya al final la que tiene más plata que se sienta adelante todo eso sucedió de verdad que yo lo viví yo lo viví no puedo decir que yo sé cuál fue esa conclusión a mi hermano lo mismo yo supe desde el principio que él entró yo supe que él no era que era inválido era la posición espiritual que él llevaba era eso porque yo todas esas fases hasta aquí hasta la hermana porque bueno y repito yo la parte católica no la vivimos pero esta parte yo sí la viví y de verdad que yo le doy tanto yo tenía tantas ganas de saltar y decir gracias señor porque estoy en la verdad esta es la verdad es que la verdad donde se habla la disciplina donde nadie anda con locuras donde nadie habla de porque es más de porque es menos nadie nadie te mira por debajo del hombro nadie todos somos iguales todos somos uno solo en Cristo me doy gloria 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 a Dios por la verdad en la que yo pertenezco gracias si me permite acortar de lo que decía mi hermana Cristina que en su momento yo hablé con mi pastor y verdaderamente yo se le doy muchísimas muchísimas pero así muchísimas gracias a Dios por estar en este lugar porque en el lugar que aparentemente donde yo estaba que era se llamaba de la serie Cristo que fue cuando yo me convertí totalmente era súper que diferente ahí verdaderamente el pastor me da igual mil problemas porque usted no conoce el pastor como yo busqué de Dios cuáles fueron mis problemas hermano que en su momento algún momento me podré decir pero el pastor nunca se me acercó a decirme mi hija podemos hablar o hijita como dígame o sea que le podemos ayudar para poder orar con su esposa con mi hermana Mariana nunca yo vi eso de ese pastor y supuestamente ellos están en la verdad y me da mucha mucha pena por mi tío porque él está todavía en eso y sí pido oración por él por Roberto Narea y dupe y guerra verdaderamente ellos están en la confusión ya no se congregan los domingos ahora es sábado ahora es el sábado entonces verdaderamente o sea es una familia mía sangre de mi sangre que verdaderamente duele pero yo le doy gracias a Dios porque me alcanzó a ti y que en el lugar donde yo fui a hacer las prácticas que luego me abrieron las puertas para trabajar vi yo la experiencia de mis otras hermanas que estaban ahí que ahora les llamo hermanas porque en ese tiempo o sea no eran mis hermanas pero yo veía que no participaban en las cosas que ahí hacían supuestamente ellos son cristianos son cristianos pero ahorita ya no se les puede decir cristianos sino cristianos porque ahorita ha cambiado totalmente todo pero le doy muchas gracias a Dios también por haber salido de ese lugar muchas gracias a Dios yo sé que Dios a mí no me va a abandonar pero verdaderamente yo tengo que atesorar esta verdad no puedo enfrentar con Dios jugando hoy si mañana no como decía mi hermano mi hermano dice en la mañana creo que en la escuela o fiscal no puedo ser solamente cristiana un miércoles y un domingo en la mañana y un domingo en la noche Dios me va a probar fuera de aquí es mi trabajo en el que yo puedo estar en la casa donde yo quiero estar yo no tengo que estar yendo si mi esposo camina o no camina así yo tengo que ver por tiempo que la salvación que todo se pueda amén y por eso yo le doy gracias a Dios amén 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 haciendo a mi vida a rescatarme con tantos problemas que si intenté suicidarme quitar de la vida de todas las veces amén 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 yo le doy muchas gracias a Dios por mi mala Beatriz cuantas cosas sucedieron cuando fue en la zona cero mi alma se entristecía porque yo la vi como ella empezó y ya le pude ver como iba terminando ella pero ahora verla a ella levantada amén que ahora ella levanta al hermano que está caído amén 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 porque verdaderamente para Dios no valemos nada pero para Dios valemos mucho gloria a Dios amén somos la niña de sus hijos es verdad amén hay que apoder en este momento que no entienda o no quiera entender pero ella va a tener su tiempo con Dios amén amén pero yo realmente estoy muy agradecida por el lugar que estoy sinceramente esto es lo que importa ahora amén no debemos de preocuparnos en lo que llegue a pasar mañana o en lo que me llegue a pasar más tarde sino mi vida es momento amén es el momento porque verdaderamente Dios está bueno amén Dios está bueno con nosotros es verdad en este momento no podemos decir que no nos vamos a cortado sin comer así sea un pedazo de paz un pedazo de paz no nos ha faltado ni siquiera un dólar para venirnos a la casa gracias Señor se me hace difícil los días miércoles pero yo ya voy viviendo desde las 5 de la tarde no importa estar allá afuera esperando o abrir la puerta de entrada no me importa porque yo no voy a perder el tiempo acá amén aquí realmente yo tengo que aprovechar el asiento de lo que Dios sí Señor no calentarlo por gusto amén porque si Dios me habla a mí es por algo amén nosotros te debemos dar muchas gracias porque realmente Dios nos ama a nadie amén y a nadie a nadie nos ha defraudado es verdad a nadie es verdad hay cosas imposible hay cosas imposibles que a veces yo cuento testimonios de lo que hace mi hermano dice de poderse nacionalizar aquí y a otros hermanos todavía ni les sale pero porque no buscan de Dios no buscan de Dios nosotros tenemos que estar golpeando golpeando esa puerta Dios no se cansa de escucharnos Dios sabe nuestros problemas Él sabe mi problema Él sabe mi situación Él sabe la situación porque es difícil hermano de ser solamente en la casa yo la cabeza como quiera del hogar porque mi esposo será bueno entre comillas pero aquel que no obedece sus palabras no es un hombre yo vivo con mi suegra lamentablemente no la puedo votar porque eso ya es cosa de mi esposa pero yo tengo que ser luz y ahora que estoy sin trabajo he aprendido hasta convivir mejor con mi suegra y me acuerdo lo de Ruth que eso también me lo decía mi hermana ellas están cegados y en su momento yo lo traerá no sé puede que yo golpea puede que yo me vaya del truco pero la semilla va a quedarse amén ahora que viene mi papá también va a ser así amén tenemos que aprovechar el tiempo con ellos no ser partícipes de las cosas que yo hago es verdad a veces uno pone dice una cosa y ya dice si uno va a marear no importa pero yo sé que Dios va a unir eso va a unir muchas gracias gracias Señor gloria a Dios amén gracias a Dios por la esposa que me ha dado porque fue un impacto de mi esposa sinceramente ya me dice que está listo la gloria es el Señor amén mi esposa es bella así como está sinceramente tal vez antes tal vez antes o sea si le gustaba que se arregle y se maquille pero fue un cambio diferente verla el momento que estaba maquillada ahora yo le dije que era una sombra negra mi hermana pues se que estuviese molesto amén 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 y ahorita me veo pero me veo tan fea parecía me parecía yo le decía la tigreza del oyente yo mi hermano de verdad y me ha quedado mojando es como coger una oveja y enlodarla como se siente esa oveja ella me gusta estar siempre limpiecita entonces maquillarme es como haberme metido en el lodo y sentirme fue de verdad una experiencia bien fea que todavía me está picando las orejas entre los ojos y yo le doy gracias a Dios porque Él es el que ha cambiado hermano y de verdad que el lugar donde estamos la gloria es para Dios amén es muy diferente yo puedo decir que cuando Dios me trajo de nuevo al redil yo aún me oponía en las cosas de Dios y decía no quiero ir no quiero ir allá Señor no quiero ir porque yo ya me estaba congregando una confusión si voy a Amanda vamos a vivir a Amanda no quiero ir allá porque es que yo conozco el pastor que se va a meter en un papil yo decía sí pero yo decía pero si eso realmente es lo correcto donde lo voy a ir a otro lado y no a otro lado ¿qué me van a enseñar? ¿qué me van a enseñar? decía yo Él dice realmente lo que la Biblia es enseña o sea yo quería seguir yo quería estar con Dios y quería estar en el mundo estar con el Diablo también quería sentarme en ambas mesas quería tener a Dios pero también quería saborear y disfrutar las cosas que el mundo da no es así hermano Dios me trajo con una enfermedad que me hizo me quebrantó realmente el corazón es como cuando dice el pastor sale y fiebre la patita de la oveja así me pasó por tan por tan necia que fui tan terca aún yo sabiendo que aquí aquí solo aquí en toda la ciudad yo he encontrado realmente porque he estado en otros templos anteriormente y aquí realmente se predica lo que la palabra de Dios dice yo he estado en muchos hermanos yo puedo diferenciar y realmente aquí se enseña a obedecer a Dios no al pastor no a nadie más aquí hay igualdad hermano gracias a Dios porque me fui y regresé aquí donde realmente está donde realmente predican la verdad eso es lo que al mundo no le gusta someterse no me quería someter la hermana empieza a recordar un chorizo que dice a donde iremos señor a donde iremos si dejamos tus santos caminos a donde iremos a quien iremos señor a quien iremos si tú tienes palabras de vida a quien iremos un momento piense que si se cierran todos los templos de la iglesia de Dios en el mundo a donde vamos a ir donde podamos recibir palabras de vida toda palabra que se recibe en esos lugares van a llevar a las personas al infierno pero gracias y gloria a Dios porque en la iglesia de Dios la palabra que se predica es una palabra que nos va a llevar a la vida eterna yo escuchaba una vez al pastor que decía que es importante leer la Biblia porque llegará un momento a lo mejor no lo vivimos nosotros no se sabe que ya va a ser prohibido hasta la cargar una Biblia leer una Biblia entonces tenemos que atesorarla justamente cada mensaje que se da cada mensaje que se da vivirlo para que esté siempre reproduciéndose en nuestra vida en nuestras mentes no olvidarlo hermano como dice la hermana algún día tendrá que pasar algún día hay países creo que en Chile hay más peso protege la homosexualidad y es penado predicar la palabra en puerta a puerta usted puede irse a la casa por tocar una puerta con la palabra de Dios pero allá más bien protegen la la diversidad sexual es triste y esperamos que eso no nos llegue a nuestro país pero nuestro país de Colombia a veces han dicho que Ecuador es un paraíso que lo ha dicho Correa pero nuestro país se va conociendo a mí me da mucha pena yo cuando fui a Estados Unidos por la FAE yo tenía unos compañeros que eran de Colombia y había un peruano y bueno he sabido que siempre ha habido conflictos de Ecuador en Perú y yo le he cargado abroca al peruano sinceramente solo por el hecho de que eran de seguidas y mis compañeros colombianos por la abroca que yo le he cargado hace que me gustaba así sin chicas son y así medio que les molestaban mandamos indirectas de que hasta los peruanos eran se podría decir lo peor por este programa de ahora en América y lo decíamos que sí que cómo puede haber un pueblo que tenga esos programas y en la vuelta de la esquina ya está en mi país y parece que va a estar en RTE o en esas cosas y necesitamos por un tiempo hasta lo malo que vemos afuera ya está aquí yo no libre de eso amén que se vayan que me gusten los recuerdos todo esto tiene que ver ya vivo con la exposición agradecemos a los hermanos no solamente por querer hacerlo sino como ustedes vivieron por el familiar que se hacía la colaboración de los padres que ustedes han dedicado mayormente yo sí tengo que decir como pastor y está en la Biblia ustedes no tienen ninguna excusa ya no tienen ninguna excusa se abre aquí la verdad amén y si les digo también algo de ser hermano dice en ninguna congregación hermano hacen este tipo de traumatización porque ellos creen que todos están iguales ellos no saben realmente y ¡Gracias!